El equipo en ese es un nivel bajo. Sería Matt, yo creo que es el más rápido de todos. Pequeñito, pero rapidísimo. ¿Tiene que ser de este año? Sí. Sí, ¿no? Te voy a decir un millón. Sí, que pasa mucho tiempo delante del espejo. Hay muchos... David y Mor. Voy a decir Jaime. ¿Quién podría olvidar el pasaporte? Cucurela. Le he dado una empanada considerable. ¿Un caño? ¿Un caño? Kennedy. Sin lugar a dudas, vamos. ¿Un curso de baile? Gené. Gené baila muy bien. Bueno. ¿Un maratón? Face. ¿Un maratón? ¿Un maratón? En un concurso de belleza. De eso el equipo está complicado. De eso el equipo está complicado. Bueno, así de... Voy a decir... El equipo en ese es un nivel bajo. Voy a decir... David, por ejemplo. ¡No! ¡No! Lo que te han hecho, porque... No. No.